Estoy en cuarentena, ahora estoy en casita Pensando en sanar pronto, para volver a trabajar Ahora no veo a mi muchachita, ahora solo estoy en casita Dejando que les pasen las horas, que pase el tiempo y volver ahorita Que pase la cuarentena, quiero volver a ser normal Que pasen todos estos días, quiero volver a trabajar Quiero ir donde mi niña, quiero estar un rato con ella Quiero ser feliz a su lado, cuando pase la cuarentena Si Yo no se que va a pasar, porque esta cuarentena No se que pasara, esta bendita cuarentena Esto me va a volver loco, porque no encuentro que hacer Pero yo aseguro señor, que esto ya no va a volver con la ayuda de Dios Esto va a salir de mi cuerpo, voy a ser feliz Y voy a estar contento, yo voy a estar feliz Y voy a estar contento Nadie muere por el COVID, gracias a Dios que es así Nadie muere por el COVID, gracias a Dios que es así Y yo te aseguro gente, que yo voy a vivir Yo le aseguro a todos ustedes, que yo voy a sobrevivir Y voy para la calle a trabajar muy tranquilito Cuando se vaya el coronavirus, yo voy a ser otro muchachito Se vaya el coronavirus, voy a ser otro señorito Esto es una cosa grande, esto es algo muy malito Todo el mundo a ti te corre y sale por ahí tranquilito Todo el que te ve a ti, te voltea la carita Te ve por ahí en la calle y miran para el otro lado Ellos creen que se han sanado, porque eso no le ha dado Pero eso es para todo el mundo Eso es demasiado Gracias Gracias